¡Vámonos! ¡Salsa del Barrio para que usted siga disfrutando el día de hoy con la música especial por parte del jefe de Nacetato! ¡Vamos a comenzar! ¡Salsa! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vámonos! ¡Vamos a comenzar con la música! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos a comenzar con la música de Estados Unidos! ¡Vamos aYA! Oh compadre, sí señor. Salsa para los grandes bailadores que hoy están con nosotros. Y bueno me da mucho gusto compartir cámaras y micrófonos con lo que es mi compadre El Chema, con lo que es de Tirantes y también con una de las personas que como queremos, en la familia Ramírez, lo que es, sí señor, el famoso Chivo, también de los primeros que nos empezó a vender nuestros discos de acetato, el Chivo sonido sin nombre. Lo dejamos en excelentes manos, adelante, el rey de la Guarancha en México, sí señor, él es Enrique Castillo. Gracias.